Oye, yo digo algo, tú vas a entender que yo quiero algo, que tú me puedes dar. Tu me lo has de tomar, tu me lo has de tomar, oh sí, dis que sí, tú serás para mí. Y sí, dis que sí, que tú me vas a amar. Tu me lo has de tomar, tu me lo has de tomar. Cuando te toco siento algo sensual Y es imposible esconder lo que hay, lo que hay, lo que hay Y tú tienes algo, algo muy especial Si yo digo algo, ¿qué vas a contestar? Tu palma de tomar, tu palma de tomar Cuando te toco siento algo sensual Es imposible esconder lo que hay, lo que hay, lo que hay Si tú tienes algo, algo muy especial Y yo siento algo, no puedo explicar Tu palma de tomar 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 Tu palma de tomar